¿Cómo te gusta a ti? ¿Adentro o afuera? Dile, ¿cómo te gusta a ti? ¿Adentro o afuera? ¡Adorepente! No, es suicida, mi amor. Muchachos, tú siempre tienes que estar adentro, porque si estás afuera, tengo mojado. ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pedo! ¡Puedo, eh! ¡Richi! ¡Dime, Richi! ¡Cudiquita, acá! ¡Ay! ¡Sí! Una mezcla ahí, una mezcla. Déjame cantar, déjame cantar. ¡Dominica, yo soy! ¡Metiráis, yo no voy a olvidarte! ¡Gracias! que es correcto ¡Vámonos! 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 Yo vi a Foniquita Katín y ustedes Foniquita Katán, ¿vale? ¡Vinca así! Para, 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 para. ¿Cómo complètement? ¡Nos tenemos caminh ¡Ay, Dios mío! ¡Para! 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 ¡Para Esa es la rueda, es la rueda, es la rueda. Esa 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 es la rueda. Esa es la rueda, es la rueda. Esa es la rueda, es la rueda. Esa 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 es la rueda. 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 Es la rueda.